¿Por qué se buscó en algún momento una idea del vaciamiento de la política? con este tema de buscar un cantante famoso para que sea candidato, lo cual significaba no hablemos de los problemas, está todo bien, no hablemos de los problemas y la otra preocupación fue que hagamos una lista unidad, que no haya debate, que no haya confrontación y entonces solamente una lista unidad. En ese contexto me pareció que eso es negativo para la provincia, es negativo para el futuro de las instituciones de la provincia y bueno, quiero poner mi granito de arena con la experiencia que tengo, todo lo que he aprendido en el ámbito del Congreso de la Nación y en el ámbito ejecutivo obviamente también, para trabajar para construir mejores instituciones para el futuro de Salta. Yo fui electa dos veces senadora nacional dentro del justicialismo, es el único partido al que yo me afilié el partido en el que trabajé, empecé a trabajar en el ámbito de la administración pública, primero como asesora durante un gobierno peronista de modo que esa es mi identificación partidaria. En el año 2013, sí efectivamente yo acompañé a Romero como candidata a senadora en segundo lugar por fuera del partido justicialista esos eran momentos de enfrentamiento bastante virulentos entre el gobernador y el actual senador no logré entrar y en ese momento yo lo que sentí es que había terminado una etapa, una etapa al lado de Romero y necesité mi tiempo de descanso, de reflexión y ahora frente al contexto de lo que está sucediendo cuando ya no hay una enemistad entre Romero y Urtubey, hicieron obviamente un acuerdo político me pareció que es el momento correcto para volver al partido, a mi partido yo no estoy identificada con el macrismo, si bien reconozco que tiene buen equipo, tiene buenas ideas también encuentro algunas diferencias profundas con lo que es el pensamiento justicialista. A ver, yo creo que en una parte sí, desde el punto de vista de que si ambos ocupan posiciones importantes institucionales por el bien de Salta es mejor que no haya un enfrentamiento que genere una actitud reticente de parte del gobierno nacional nosotros necesitamos para Salta que haya inversiones importantes y en ese sentido, si los senadores están de acuerdo con el gobernador es mucho más fácil para el gobierno nacional acceder a los pedidos si hubiera un enfrentamiento eso sería difícil. Desde ese punto de vista es positivo. Ahora, a mí no me parece positivo para el conjunto de la población y para la política que aparezca una lista única donde el macrismo, el radicalismo y el justicialismo y el renovador estén juntos porque me parece que frente a esa unidad de todos lo que queda afuera es el partido obrero y me parece que lo que ganaría le estaríamos dando muchos votos al partido obrero. Sí, he visto mejoras interesantes en la zona de Tartagal la ciudad judicial quedó realmente muy buena y todo el ámbito, se hicieron nuevas avenidas, nuevas rutas la pavimentación de la ruta 54 como alternativa a la 86 que es la ruta de salida de la producción desde Campo Durán hasta Misión La Paz ha mejorado muchísimo esa zona productiva o sea que se han visto mejoras importantes obviamente sigue la situación crítica del tema del agua es una gran asignatura pendiente el tema de la electricidad con cortes intermitentes es también una gran asignatura pendiente en Orán, por ejemplo, el pedido es sobre la cuestión del narcotráfico o sea, me parece que lo que ha pasado con el doctor Reynoso y el juzgado de Orán ha dejado una sensación de inseguridad y de fragilidad de las instituciones muy grandes que va a ser muy difícil remontar y revertir tuve una charla muy interesante con el actual juez federal el doctor Montoya y ambos coincidimos en que el narcotráfico no se lo combate solamente con más gendarmería y más jueces si no tenemos un proyecto de desarrollo que genere demanda de mano de obra de buena calidad no vamos a estar combatiendo el narcotráfico cuando miramos quiénes son los que están en las cárceles vemos las cárceles llenas de gente muy vulnerable que no tuvo a lo mejor otra chance otra oportunidad y cayó en las redes del narcotráfico yo no creo que la salida del Partido de la Victoria sea inconveniente para la visión del gobernador yo creo que si el Partido de la Victoria decidió salir porque está mirando al pasado y aferrado a lo que es el cristinismo que se parece que fue el mensaje del Congreso me parece que el gobernador que tiene la mira puesta en un nuevo peronismo hacia el futuro que mira el futuro y no mira hacia atrás digamos, tener una elección donde dice le gané al cristinismo en la provincia es una cuestión interesante para él políticamente ahora, yo veo bastante confusa la salida del Partido de la Victoria porque parecía que era salir de Urtubey y escuchamos consignas como que Urtubey es el que con su acercamiento a Macri había traicionado a los principios y sin embargo, quien libera esa salida que es el intendente de Tartagal inmediatamente dice pero sigo apoyando a Urtubey en el proyecto nacional entonces queda una confusión y me parece que es esa confusión la que hizo que después muchos de los dirigentes vuelvan al Partido Justicialista ¿Qué es la política de la justicia? sin duda sin duda que es ética tardía pero bienvenida si es ética, bienvenida aunque sea tardía por eso digo este año marca el futuro de los próximos 20 años de la provincia porque empezamos a construir eso si el año que viene vamos a una reforma constitucional ¿Qué clase de instituciones nos vamos a dar? y si vamos a cerrar la puerta a los que ya estuvieron tanto tiempo o si vamos a volver a abrirla para que sean los mismos a las mismas familias las que sigan gobernando Salta nosotros en Salta desde la recuperación democrática hemos tenido 16 años de la familia Romero habremos tenido 12 años de la familia Urtubey otros dos gobernadores solamente con periodos de transición de Colombia mandatos cartas pero Ulloa venía ya siendo gobernador del proceso o sea que son nueve años nueve años de la familia Ulloa también y entonces yo digo Salta está todavía en un periodo de transición democrática no de consolidación democrática es una transición porque seguimos una provincia bastante feudal ¿no? con las familias poderosas la democracia baja intensidad exactamente democracia baja intensidad y tiene como consecuencia un poder judicial mínimo un poder judicial que tiene temor del poder y entonces está mirando ¿no? que es lo que quiere el poder ejecutivo para tomar sus decisiones entonces por eso digo el futuro de Salta empieza a jugar en esta elección y seguimos el año que viene con la reforma constitucional para ver si podemos crear instituciones sólidas democráticas y eso significa sin duda volver a los partidos y no esta proliferación de pequeños partiditos yo me hago un partido tengo un poco de plata me hago un partido porque quiero seguir en el cargo o sea a mí me parece por eso que este año es la discusión de las ideas y esos intentos de eliminar la discusión de las ideas es lo que me hicieron salir